¿Existe evidencia de que consumir ciertos alimentos pueda mejorar tu memoria? El número de celular que te acaban de dictar, el recuerdo de la risa de tu abuelita, el nombre de esa persona con la que colaboras todos los días. Nuestra memoria nos permite recuperar información reciente o de un pasado distante y cada vez aprendemos más sobre cómo es posible que nuestro cerebro tenga estas funciones y qué podríamos hacer para mejorarlo. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Podemos hablar de tres tipos de memoria. Memoria de corto plazo, memoria de trabajo y memoria de largo plazo. Cuando te dictan un número de teléfono que en ese mismo momento vas a presionar e inmediatamente vas a olvidar, estás utilizando tu memoria de corto plazo. La memoria de trabajo se utiliza cuando estás realizando una actividad. Estás procesando y manipulando información. Por ejemplo, cuando en clase te piden que redactes tres argumentos en contra y tres argumentos a favor de cierto tema que se está discutiendo. La memoria de trabajo es importante para tareas como la resolución de problemas, la comprensión del lenguaje y la realización de cálculos. Cuando un evento tiene asociada una fuerte carga emocional, es más probable que la información relacionada se quede grabada en nuestra memoria de largo plazo. Una manera simplista de ver esto que te acabo de decir es considerar que cuando agregas interacción a la información aumenta las probabilidades de fijar algo en la memoria de largo plazo. En nuestros cerebros las neuronas interactúan a través de la sinapsis. En estas uniones las neuronas se comunican liberando neurotransmisores. Para la formación de un recuerdo primero se establece un patrón de actividad neuronal en el hipocampo. La interacción con la información ayuda a que se consolide y se transfiera a otras regiones del cerebro para su almacenamiento a largo plazo como el córtex con apoyo del tálamo. Este proceso involucra la presencia de distintos neurotransmisores. Estamos hablando de procesos que físicamente ocurren en nuestra cabeza en los que nuestra química cerebral está involucrada por lo que sí también aparentemente hay sustancias químicas que podríamos comer que pudieran tener alguna intervención en estos procesos. Como hemos platicado en vídeos como es real la adicción al azúcar, entender qué efecto puede tener una sustancia en nuestro cuerpo es un proceso largo que típicamente inicia con entender la molécula y qué es lo que hace en una cajita de petri. Después se hacen pruebas en otros mamíferos. Hay estudios observacionales en humanos donde básicamente le preguntamos a mucha gente por mucho tiempo qué hacen, qué comen y tratamos de sacar hipótesis. Finalmente se hacen estudios donde se toman voluntarios humanos, a algunos se les hace una intervención con la sustancia a evaluar y a otros se les da un placebo, se hacen mediciones y con estos resultados podemos proponer alguna relación posible de causa y efecto. Te voy a mostrar un par de estudios pequeños del 2009 y 2010 donde por fin se llegó a esta etapa de análisis con humanos intentando responder si algo que comemos tiene que ver con nuestra memoria. En este estudio se trabajó con un grupo pequeño de adultos mayores con un deterioro temprano de la memoria. Algunos recibieron todos los días en promedio 500 mililitros de jugo de uva concord por 12 semanas mientras que a los demás se les dio una bebida placebo. La cantidad de jugo que se les dio estaba en función de su peso corporal, a mayor peso más jugo. Al cabo de las 12 semanas se encontró una mejora en el rendimiento cognitivo de las personas que sí recibieron el jugo. El mismo grupo de investigación hizo posteriormente un análisis con otro grupo pequeño de adultos mayores con problemas de memoria. Otra vez se trataba de un seguimiento por 12 semanas en las cuales algunos de los voluntarios recibirían una bebida placebo mientras el resto recibía en esta ocasión jugo de arándanos. Igual que en el estudio previo se les dio alrededor de 500 mililitros al día en función de su peso corporal. Todos los voluntarios fueron sometidos a pruebas de rendimiento de memoria. Quienes bebieron el jugo de arándanos tuvieron mejoría en sus resultados cognitivos y como bono extra también mejoraron sus niveles de glucosa en sangre. Pero… ¿por qué les estaban dando jugo de uvas o de arándanos para la memoria? ¿Qué tipo de sustancia en esos jugos se estaba evaluando? Flavonoides. Poco a poco más estudios del tipo han aparecido siguiendo esta pista. Este de aquí, que es mucho más reciente, ya es una revisión de varios estudios distintos que coinciden en analizar un tipo específico de flavonoides, las antioceaninas. Estas se encuentran específicamente en vallas como la frambuesa, el arándano, la grosella negra o el sauco. Las antioceaninas son responsables de los colores rojo, azul y morado que encontramos en estos alimentos. Se ha reconocido que estas antioceaninas tienen efectos protectores contra enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. También se considera que su ingesta puede tener efectos benéficos en el rendimiento cognitivo. En la revisión se identificó 14 estudios que analizaban una posible mejora en la memoria con la ingesta de estas antioceaninas. En la mayoría de ellos, sí hay efectivamente una mejoría. Cabe aclarar que el resultado de estos estudios no es universal ni completamente homogéneo. Hay pruebas que por ejemplo tratan de identificar si recordamos la ubicación de las cosas y ahí específicamente no hubo una mejora sustancial. Pero bueno, trataba de decir al inicio del video que no todo lo que tenemos en la memoria se guarda exactamente igual ni llega a ser un recuerdo de largo plazo. En este estudio aleatorizado, anonimizado y controlado, se trabajó con más de 3.500 voluntarios. Algunos recibieron 500 miligramos de un extracto de flavonoles de cocoa diarios durante un año y otros recibieron un placebo. Los flavonoles son un tipo de flavonoides. Los flavonoles tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antivirales. Se encuentran en alimentos y bebidas comunes como cacao, té, cerezas, cítricos, cebolla morada, pimiento, morrón, perejil, orégano, espinaca, col rizada, la quinoa y sí, también en uvas, arándanos y bayas. En fin, el punto de este estudio es que las evaluaciones de memoria de corto y largo plazo con estos voluntarios mostraron que el tercio de los participantes que previo al estudio tenían la peor calidad de dieta también mostraban un peor rendimiento de memoria y precisamente fue en ellos donde fue más notoria la mejora de sus resultados después de consumir por un año estos suplementos de flavonoides basados en cocoa. Hay otro conjunto importante de estudios que se han enfocado en analizar si hay un efecto de beber té verde. Esta revisión de estudios concluye que sí hay evidencia de que el té verde influye en la reducción de ansiedad, tiene beneficios en memoria y atención, así como en la función cerebral, por ejemplo, en la activación de la memoria de trabajo observada en resonancia magnética funcional. Como la mayoría de los alimentos, aquí mismo se menciona que los efectos percibidos no se pueden atribuir a un único componente de la bebida y que probablemente es la combinación lo que da un efecto favorable y medible. Aprovecho para recordarte que también tengo un vídeo específicamente sobre el té verde y sus potenciales beneficios para la salud, incluyendo algunos análisis relacionados con una posible protección contra la demencia y el Alzheimer. Finalmente te cuento que hay estudios como este otro donde precisamente el enfoque está en la combinación no sólo de algunas sustancias en un alimento sino en la combinación de distintos alimentos en un estilo de dieta. En este caso se hizo un seguimiento por 10 años a hermanas gemelas para tratar de identificar patrones entre la adherencia de una dieta del tipo mediterráneo o una variante de ésta que se llama Mind y funciones cognitivas. Lo que concluyen los autores es que la adherencia a la dieta Mind o mediterránea se asoció con un menor declive en las funciones cognitivas globales a lo largo de los 10 años. Es posible que este tipo de dieta pueda ayudar a preservar algunas capacidades cognitivas en la mediana edad. Este es un rango como entre los 40 y los 65 años. Particularmente la memoria de trabajo episodica y visoespacial. Los efectos podrían estar relacionados con el alto contenido de fibra de esta dieta y la presencia de bacterias buenas intestinales productoras de ácidos grasos de cadena corta. Conclusiones Aunque en algunos de los estudios se utilizan extractos de la sustancia que están evaluando en forma de suplementos, como ya he dicho en otros vídeos, es muy difícil saber si un suplemento comercial contiene lo que dice ya que ni siquiera están sujetos a evaluaciones rigurosas de organismos como la FDA. De manera que la ingesta del alimento original suele ser una mejor opción. Estamos hablando de consumir cosas como uvas, cerezas, cítricos, bayas, té verde. A los flavonoides también los hemos mencionado en otros vídeos ya algo antiguos como el de los beneficios y riesgos de beber café o el vídeo del with la coche. Esto porque este tipo de sustancias se relacionan con otros beneficios potenciales para nuestra salud. Hasta ahora todo parece indicar que consumir frutas, vegetales y alimentos integrales es buena idea inclusive para potencialmente alargar nuestra vida sana como platicamos en este otro vídeo. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender sobre las bacterias buenas en nuestro intestino puedes ver también este otro vídeo. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.